¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos arrancando la mañana de hoy. Vamos a dar un recorrido muy importante. Es un día especial, Paco. Hoy es jueves y a que no adivinan quién nos va a dar una entrevista que quedó muy puntual, su jefe de agenda. Ah, sí, sí. Nos dieron su palabra de que nos iban a avisar. No lo han hecho, pero no perdemos la esperanza y seguimos creyendo en la palabra de la gente del ayuntamiento capitalino. El señor Otoñel Segovia Martínez, presidente municipal de Otoño Blanco. Mi nombre es Francisco Villanueva y usted está viendo Comunicadores Urbanos. Una hermosa mañana de hoy, jueves pequeño, viernes chiquito, ¿no? ¿Cómo es? Viernes chiquito. Jueves. Y es un gusto para mí presentarle a un amigo de mil batallas, el señor Alex Dorado. Buenos días, Paco. Buenos días a todos. Pues como les decíamos al principio, es un día muy importante. Han pasado muchas cosas en la ciudad de Chetumal que no son aceptables. En verdad, que no solo ponen en riesgo la vida de la gente trabajadora de Chetumal y de la población en general, sino que también se aprovechan de esas personas que están trabajando y que luego terminan, Paco, secuestrándolos literalmente para obligarlos a firmar su renuncia. Es el año de Hidalgo. Aparte de que se quieren robar toda la lana, quieren aprovechar a correr a todo el mundo para acomodar a sus familiares y amigos. Hace unos cuantos años veníamos volcados en las calles un grupo de personas que aborrecían la represión y la manera tan gris que vivimos durante todo un sexenio. Un gobernador bastante joven que se prestaba para todo, absolutamente. Correteaba a todos, inclusive fue muy famoso por ser el creador de un programa que se llamaba Basura por Alimentos, donde arrancó la dignidad de mucha gente de la ciudad. También ese gobernador, que hoy por hoy está en la cárcel, fue muy famoso por la manera en la que reprimía, correteaba y, bueno, intimidaba a las personas que no estaban muy de acuerdo con él o no hablaban bonito de su gobierno. Era un cabrón, en pocas palabras, el Roberto Buen. Bueno, ese ánimo que teníamos durante ese sexenio fue aprovechado por otro grupo político que decían que iban a hacer un cambio. La gente se apostó, confió en ellos, fue un fenómeno electoral muy interesante, en donde la zona sur del estado virtió su confianza y sufragó a favor de ese grupo y desafortunadamente después de un tiempo se le dio el tiempo posible a este grupo, a esta administración para que pudiera demostrar que trabajaba y que tenía esa intención de cambiar las cosas y pues justo ahora que está ya a punto de fenecer su administración, volvemos a ver exactamente lo mismo, como si fuera una copia, pero de mala calidad. El día de ayer, en todos los medios de comunicación estaba girando la información de una joven que fue prácticamente secuestrada en sus propias oficinas de gobierno. Esta mujer tuvo que hablar a los familiares y decirles que estaba en peligro y esos familiares pidieron el apoyo al 911 para que mandaran elementos de la policía estatal y pudieran dialogar con los directores encargados de esa dependencia que se llama AYEPRO, ¿no? AYEPRO, AYEPRO, algo así. Ahora, esto no es la primera vez que lo hacen, lo han estado haciendo durante toda la administración. Les quiero recordar, por ejemplo, el caso cuando la señora Teodula quería correr a unas personas que según de las que no confiaban o se querían los puestos para meter gente afín y les puso un detector de mentiras. Aberraciones, en verdad, han estado haciendo en esta administración. Y que logró separarlos del carro durante ese tiempo, ¿no? Sí. Los recuperaron de nuevo. Inmediatamente los balconeamos y todo y al ratito ya volvían a tener su empleo de nueva cuenta. Hoy vemos que ya no se van a dejar los burócratas. A esta directora que secuestraron prácticamente ayer, hoy va a hacer valer su voz, esperemos. Porque el problema de acá es que como las autoridades también son puestas por ese grupo de gente, recordemos que también ha habido algunos problemas, por ejemplo, con cuestiones de la fiscalía, que terminan como que defendiendo a las personas que les conviene. Entonces no hay mucha confianza, pero aún así la mujer lo va a hacer. Interesante porque ella es la primera de muchas personas que están corriendo ahorita en varias dependencias de gobierno. Y son personas, Paco, que llevan muchos años trabajando ahí, tienen hasta más de 14 años de antigüedad, las que quieren despedir en este momento. Así es. No es justo, pero se está volviendo a repetir lo que pasó en la administración pasada de Roberto Borges, se repite en esta administración de Carlos Joaquín. Ahora, ¿quién es el que da la orden? Solo hay un jefe, solo hay un número uno, solo hay un patrón. ¿Quién es el responsable? Sí, porque desafortunadamente al parecer toda la gente que lo representa pues tiene la misma instrucción, fregar al más fregado. Entonces, fue el día de ayer en estas oficinas que les vamos a presentar. Miren, este famosísimo centro de convenciones, el famosísimo centro de convenciones, fue aquí, en este sitio, en donde se dio lugar que secuestraron prácticamente a una trabajadora de gobierno del Estado para obligarla a pedir su renuncia. Bueno, ahí vemos aquí, ahí están los amigos de, ahí hay periodistas, aquí esperando. ¿Vamos a bajar? Vamos a bajar. Nada más vamos a poner los cubrebocas. ¿Qué está pasando? Me imagino que ahí está la responsable, ¿no? Sí, 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 y ya estamos de prensa, así que pon tu cartera en la bolsa de adelante. ¿Por qué? Porque luego te bolsean. Vamos. Y el resto se queda como de a cuatro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Araceli, click. A ver, a ver, toma. A ver, más o menos, menos conduciendo hacia dónde vamos a ir. Es aquí, este lugar, en donde se llevó a cabo este grave problema que se sujetó. A ver, permítame un segundo. A ver, a ver. Estamos tratando de buscar a la persona que nos va a dar la entrevista. Permítame un segundo, por favor. Hola, buenos días. Permítame un segundito. Estamos tratando de sacar información. Tenemos algunos mensajes. Dice Irwin Omar Escalante Musa. Cuídense, hermanos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, las personas que acabamos de ver hace un ratito fueron despedidas de estas instalaciones. Se acaban de retirar. Las personas que se fueron despedidas de estas instalaciones. Ay, no nos quisieron dar. Se fueron muy rápido. Se fueron muy rápido. Bueno, pues las personas que ahorita veíamos que estaban aquí con los medios, a esas personas las acaban de despedir de acá. Las acaban de... Ya están despidiendo gente, señores. Son los temas que les veníamos diciendo desde hace aproximadamente inicios del año. que era cuestión de tiempo. Por eso no permitían de que cambien sus dirigentes sindicales para que no tengan protección ante este tipo de cosas. Se los habíamos dicho en este espacio y ya está pasando. Permítame un segundo. A ver... ¿Perdón? ¿No podemos entrar, amigo? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos entrar? A ver, dice... A ver... Los actuarios, diligencias, notificadores, servidores públicos de la administración pública estatal y tigantes públicos en general. En el estricto acatamiento de los artículos primero y segundo del acuerdo por el cual se dicta como medida de seguridad sanitaria de inmediata ejecución para la prevención y control de la propagación de la enfermedad generada por el virus. COVID. La suspensión de labores presenciales. No hay labores presenciales. Pero nos dicen que hay personas trabajando acá. No, son las trabajadoras de acá, pero no se está permitiendo el ingreso a nadie. Ah, pero dice acá... Esto habla sobre labores presenciales y nosotros no venimos a laborar acá. Los que laboran acá siguen acá adentro. Entonces, me dices... Entonces, ¿no están acatando estas instrucciones, amigo? Sí, están acatando. Lo que no se puede es entrar e ingresar personas de afuera por lo mismo por la pandemia. Ah, ok. No se está permitiendo el ingreso a nadie. No, no te preocupes, amigo. No, no, no. Te entiendo, ¿verdad? Yo entiendo mucho su trabajo. Yo entiendo. No, igual. Mucho respeto. Te felicito. Sí. Con permiso, amigo. Fíjense, este detalle con el señor es una buena noticia. No nos podemos... Es una buena nota para nosotros. Y ahorita se las vamos a explicar por qué. Nosotros nos vamos a mover de acá. El señor está bastante nervioso. Las personas que se fueron de acá se fueron prácticamente huyendo de nuestra cámara. Esto de... Por temor a represalias, obviamente. De lo que aquí está pasando. Pero vamos a aprovechar ese mismo letrero de suspensión de labores. Y vamos a dirigirnos a otro lugar para darles una nota más. ¿Qué les parece? Vamos a quedarnos con esto. ¿Les parece? Nos vamos de la JEPRO. No pudimos entrevistar a la directora que secuestraron ayer. No nos permitieron accesar. El pretexto es el COVID-19. ¿Estamos de acuerdo? Dicen que no debe de haber labores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entiendo, Paco. Ahora me queda claro por qué no hay elecciones en los sindicatos. Principalmente en el SUTANGE. Porque si hubiera un líder representando a los trabajadores, esto no estuviera pasando. No se diera con facilidad. Pero como no hay un representante en el SUTANGE que pueda defender los derechos de los empleados, de los trabajadores del gobierno, están pisoteándolos. Los están humillando, los están corriendo. Así es. Los están amenazando. Así es. Los están secuestrando. Intimidando. Y eso es un delito, ¿ah? Lo es. Es un delito. Lo es. Pero ¿quién hace que la autoridad? O sea, imagínense. Quien se supone debe velar porque se cumplan las leyes, las está infringiendo. Y se supone que dentro de ese mismo grupo hay quien se supone vigila que eso no pase. Entonces, si ellos lo hacen, ¿quién nos puede ayudar? ¿Y el gobernador qué dice a todo esto? No, no interviene, no da una declaración. Bueno. Así como da las declaraciones del COVID-19, ¿por qué no sale a hablar de este tema? Bueno, te voy a explicar. ¿Derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? No hay derechos humanos en Quintana Roo. Dios mío. Parece que están de vacaciones desde hace mucho tiempo. Mira, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy por la mañana estuvo circulando en varios medios de comunicación. Bueno, desde la tarde de ayer, videos hechos por cadenas informativas internacionales. Donde el tema central es la zona norte de Quintana Roo, Cancún y Tulum en específico. Porque están comentando que desde hace mucho tiempo, inclusive desde hace unas semanas atrás, salió un, no eran 20, no eran 20 y tantos, eran 40 y tantos jovencitos que llegaron de Argentina y salieron todos infectados de coronavirus aquí en Quintana Roo. Pero no pueden decir que no, porque a los jovencitos se les hizo la prueba cuando tomaron el avión para regresar aquí. O sea, para venir aquí, perdón. Porque en otros países, para poder subir a un avión y no estar transportando gente con enfermedades, tienen que hacerse una prueba previo. Resulta que los jovencitos regresando de Cancún, pues salieron infectados. Y así como esto, en varias partes del mundo están haciendo los mismos reportes. Y hay un video, ustedes pueden entrar a la página de Taxi Vigía, en un ratito que termina el programa, y ver el video que les compartimos, que hablan precisamente de ese tema y que obviamente está ocupando la atención, pues de los gobernantes de Quintana Roo y de las zonas a las cuales les compete ese detalle. No hay un playa de Carmen, Cancún, no existe el COVID-19, no hay autoridad que esté vigilando los restaurantes, no hay nada, absolutamente nada. Fuimos a las playas de Cancún hace unos días, ahí sí hay turismo, pero ¿dónde están las autoridades de salud de la CESA? ¿Dónde está Alejandra Aguirre, no? ¿Dónde está este Pino Murillo, el de la Cofepris? ¿Dónde están? Y esas preguntas van a seguir continuando en la próxima nota que les vamos a decir, les vamos a mostrar en este momento. Pero mientras tanto, ese es el problema. Lo hicieron según para rescatar la economía de un destino turístico. Bueno, ¿sabían ustedes que estos destinos turísticos son de los únicos que no tienen protocolos para la entrada de las personas? O sea, fuerte. Ese es por un lado. Por otro lado, señores, este tipo de publicidad a nivel internacional no invita a la gente a venir, conocer y disfrutar estos lugares. Al contrario, está asustando a todas las personas que pudieran venir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el haber abierto de manera anticipada nuestras fronteras al resto del mundo quizás no fue la idea más acertada, porque ahorita, aunque el resto del mundo ya esté en verde, nadie quiere venir acá porque se ha convertido en un foco de infección. Así es, Paco. Y a veces creo que aquí en Quintana Roo hay muchas personas sintomáticas que no representa afectación por el virus, pero sí puede infectar a otras personas. Y es lo que está pasando. Y ahorita, en esta temporada vacacional de Semana Santa, las playas van a estar a reventar, los restaurantes van a estar a reventar, los hoteles hay muchas promociones que se van a aprovechar. ¿Y tú crees que va a estar ahí la autoridad vigilando? No, no, no. Ahí van a estar, pero para cobrar los derechos y las multas. Y todo lo necesario. Se van a hacer de lana en esta temporada vacacional. Ese es el detalle, que siempre piensan en esa parte, que le dan prioridad a las ambiciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces no les reclamó el mismo pueblo, a Víctor Mastal, presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, de que trate a toda costa de evitar que se hagan esas grandes aglomeraciones? Muchos eventos internacionales. ¿Cuál es el problema? Las personas que trabajan en los centros nocturnos, en los hoteles o esos lugares que dan servicio turístico, están siendo atendidos por gente que viven hasta en comunidades de la zona maya. Cuando cerraron por primera ocasión, que hicieron esa gran cuarentena, toda la gente de esa zona hotelera fue de vuelta a sus casas y es como si generaron espantosos, espantosos contagios en zonas rurales. Hace unos días que estábamos en Tijosuco, nos platicaban las personas de allá con esa mirada de nostalgia y de mucho miedo de recordar, no hace tantas semanas atrás. Dicen, ¿sabían ustedes que cada vez que muere una persona aquí en nuestro poblado, nos decía en Tijosuco, esto les suena la campana? Cuatro muertos a la semana. De repente, habían días que sonaba hasta tres veces al día la campana. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que los jóvenes, los hijos que venían de trabajar de las zonas turísticas, venían buscando refugio de casa porque no tenían para vivir en donde estaban. Los despidieron, vino una hora de despidos en la Ribera Maya, en los hoteles de Playa Carmen y Cancún, y toda esa gente que trabaja en las comunidades cerca de Cancún, pues regresó a su zona rural, infectó a sus papás, a sus abuelos, a sus mamás y muchos de ellos perdieron la vida. Muchos de ellos. Y todo eso por querer que los empresarios de la zona norte pues puedan hacer rápidamente su dinero. Sabemos que es desesperante, todos hemos vivido lo mismo, todos absolutamente. Bueno, no todos, no todos. Bueno, nuestros gobiernos no vivieron eso. Bueno, 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 a excepción de los funcionarios. Buenos sueldos. Porque si vimos, es más, estamos pasando aquí un frentito, porque si vimos, por ejemplo, que los diputados cerraron sus oficinas y salieron corriendo. Ah, eso sí, cobrando mucho. ¿Y sabían ustedes que en tiempos de pandemia ellos se aumentaron el sueldo? Sí, claro. Supone que no hay diputados y que no deberían de trabajar por el tema del COVID, pero mira cuántos carros de los trabajadores hay en los hospedores. ¿Y dónde está esa palabra que decir? Miren, está lleno y se supone que no hay trabajo. Nos acaban de correr de un lugar para... Y hay casos de COVID-19 en el Congreso del Estado. Ya hubo un muerto. Ya se murió una persona y aún así, Gustavo Miranda le valió tres cuartos de perinola y obligó a todos a seguir presentándose en su oficina. Y eso es lo que está pasando en varias dependencias y por eso nos quedamos con que el guardia de allá haciendo su función, haciendo valer un documento, no pueden pasar porque estamos en tiempos de pandemia. Bueno, pues resulta que cuando les conviene no lo hacen cumplir, no lo hacen valer. Así como acá hay un montón de dependencias donde hay un montón de gente infectada que aún así siguen trabajando. Inclusive, tenemos conocimiento de algunas personas de alto nivel que han salido positivos y que siguen haciendo funciones aún estando infectados. Ya les presenté, ya se hicieron el examen, inclusive de sangre, donde dicen que tienen COVID-19 y no les importa, quieren seguir trabajando porque de alguna manera o representan alguna dirección o los obligan sus jefes más altos de alto nivel que sigan yendo a trabajar. El detalle es, Paco, de que está contaminando toda el área. De las oficinas y hay muchos, hay trabajadores, hay gente adulta que sigue trabajando en gobierno ahorita en esta temporada de COVID-19. Un minuto de silencio, amigos. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio porque aquí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, así como en muchos de los municipios de Quintana Roo, la paz ha muerto. Lo siento, pero es así. Carolina Prado, Paco, buenos días. Suerte. Hoy, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Carolina. Manuel de Amiranda, ¿no quieren represalias? Claro, claro que sí. No quieren represalias, Manuel. Lo mismo que pasaba con Borges. ¿Cuántas personas no estaban realmente enojadas? Estaban pasando y vulnerando hasta sus derechos humanos, pero para que su familia pudiese comer. Hacían el mayor de los sacrificios y esos tiranos se aprovechaban de eso. Lo mismo estamos viendo ahorita. Lo mismo. ¿Qué esperábamos en la misma escuela? Ahora sí. Esto es típico, señores, de Chetumal, Quintana Roo. Aquí en cualquier momento pueden ver gente jalando sus lanchas. Normalmente por el estilo de esa lancha puede ser para la laguna de Bacalargo o acá para el pontoncillo, pero creo que para acá no sirve. Es más, para la laguna. vayan a la flor del bosque. Está en Ignacio Comfort. ¿Cómo va en sus clientes? Dice Miguel López. ¿Cómo va en la economía? Ah, quiere publicidad gratis. Sí, amigo, vamos a pasar por allá. Apenas pasemos, vamos a ver y vamos a preguntarles porque son ellos, son nuestros empresarios locales quienes realmente nos pueden dar la información de la situación que se vive en nuestra ciudad. Ellos son los que nos dicen qué tan bien van las cosas y qué tan mal porque pues para el gobierno local todo va viento en popa desde hace mucho tiempo. Bueno, desde que ellos entraron. Oye, dile a nuestros seguidores que en un rato más vamos a ir a la oficina de Otoño y Segovia porque tenemos una cita con él. Exacto. Aunque no nos han dicho la hora, Paco, pero que al menos nos manden sus preguntas. Lo que ustedes quieran preguntar al presidente que lo escriban aquí y nosotros se lo leemos a él para que nos respondan. Claro que sí. Creo que sí. Claro. Tenemos muchos temas para preguntarle al presidente municipal, pero obviamente en este espacio su voz es escuchada. Háganos preguntas, o sea, preguntas honestas, preguntas reales. aprovechemos la plataforma y si usted tiene alguna duda para el presidente municipal, Otoño y Segovia, que se comprometió a darnos entrevista el día de hoy, con mucho gusto lo vamos a pasar. Todas y cada una de ellas, ¿eh? Todas y cada una de ellas. Nuestro ánimo es el de informar nada más. Desafortunadamente, pues como no nos dan los espacios como ahorita que siempre nos impiden la manera. Quiere rebasar por la derecha. Ay, Dios mío. Ahí está. Quiere rebasar por la derecha. Pero, ¿y si está yendo al baño, amigo? ¿Y si está yendo al baño? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Por qué quiere rebasar por la derecha? Porque tiene prisa, a lo menos, yo no sé, así se generan los accidentes, observen. Y a altas velocidades. A eso, miren, miren, ahí, ahí es lo importante y nuestro buen amigo lo cachó. Señores, tiene prisa el señor, entendamos, tratemos de comprender. Lo lleva gente. Tratemos de comprender, el señor, para él el tiempo es dinero y lo que acaba de hacer él en esa maniobra audaz es ganar tiempo. Recuerda que hace poco periodo no había dos personas en un carro. De acuerdo, amigo, de acuerdo. Trato de darle por su lado al señor y comprenderle por el por qué lo hizo. Al final de cuentas, el señor salió ganando. El señor rebasó por la derecha y el señor ya va quizás a la mitad del camino a su destino. Ahora, se preguntan ustedes qué hubiera pasado si así como ustedes vieron que tuvo que hacer una maniobra por un bache porque la ciudad y las calles están espantosas. ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento se le cierra y llega a tener un accidente grave? ¿Hubiera valido la pena ese tiempo que se quiera ahorrar? Nosotros íbamos atrás de ese mismo de ese malacha. Desde el palacio de gobierno venimos atrás de él porque va lento y yo no puedo arriesgarme. O sea, aquí cargo a mi hermoso Paco y me dijo que le vaya a pasar algo chingado. Hay que ser responsables y entre todos tratar de que obviamente nuestra ciudad esté en mejores condiciones y desafortunadamente vimos un taxista manejar de la manera en la que se han hecho famosos. Y no que toman cursos de manejo y de prevención. Se les olvida pero como no hay ni una autoridad en la calle pues ahora sí que cada quien hace lo que quiere y nadie respeta las señales de vialidad. Roger González y cuando la entrevista con Toniel en un momento más y vamos a ir a su oficina porque nos dieron su palabra. Rodrigo la avispa López pone puños guantecitos y una avispa picadora. Zúmbale y te responden mi querido avispa te responden con esa indiferencia que lo caracteriza. No quiero ver los ojos. Ándale él te ve solo cinco minutos en los que te odia a diario solo cinco minutos para el mayor. No siento amigo no te odio no te odio te quiero un chingo te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho dice a ver Lindia González por ejemplo en la delegación del Issste oye si en la delegación del Issste dice la titular de la CESA Alejandra Aguirre Crespo es la funcionaria que más gana por arriba de funcionarios federales ¿cuánto gana? Se lleva el año ocho millones novecientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos con ochenta y cuatro centavos Alejandra Aguirre Crespo oigan ella es de acá de Quintana Roo si ¿en qué universidad es tuyo? ah quien sabe ¿sabes dónde vivía antes? ah tampoco sé dónde vivía antes si es de acá de Quintana Roo si es de Quintana Roo nació aquí ah no lo sé si nació aquí o es de Quintana Roo no sé la verdad lo que dice es que tiene una buena unos buenos unos buenos contactos en la Ciudad de México y por eso es que hasta ahorita siguen el cargo por esa cantidad por esos millones de pesos ¿cuántos doctores creen ustedes que pueden estar trabajando aquí para el pueblo? con esa cantidad de lana puedes echar a andar varios hospitales por ejemplo el Nicolás Bravo que está cerrado que solo hicieron la inversión y sigue abandonado este edificio muy bien bueno aquí estamos amigazo bueno ya llegamos a la siguiente nota permítanme un segundo aquí es importantísimo más que nada ponerse su cubrebocas acompáñenme amigo vamos a hablar de esta dependencia el día de hoy pues a propósito bueno estamos nada más y nada menos que en las oficinas de la CEOP en los últimos días nos han estado llegando reportes en donde nos dicen de que han salido personas infectadas en estas oficinas inclusive nos han dicho de que uno de los de los directivos ha salido infectado salió positivo y aún así continúa trabajando o haciendo reuniones haciendo reuniones y esto obviamente pone altera a las personas que ven a trabajar yo les pregunto algo a ustedes se imaginan que les condiciones su pues con lo que alimentan a su familia te enfermas o sea tienes que venir a trabajar y soportar a tu jefe que tiene COVID si no te corren y no tienes opción y en estos días quien te contrata se les hace a ustedes justo te toca baño amigo si funciona si funciona si funciona no te bañaste no vamos a entrar acá porque dicen que está infectado esta persona que lo conozco es una empresa en funcionario público que ha trabajado en la capa en su momento en el ayuntamiento se ha pedido a Roosevelt conocemos a Roosevelt a Roosevelt a Roosevelt o Roosevelt Roosevelt que dice Roosevelt conocemos a Roosevelt desde hace muchos años y a través de este medio informativo se le pide que sea responsable se le pide que se quede en su casa un mes y que se encierre ahí que se cuide que deje de venir a trabajar porque está afectando a los trabajadores la gente tiene miedo se han muerto personas el gobernador todos los días pide recomendaciones exhortaciones para que la gente no salga de su casa para que la gente cuide los protocolos para que la gente ahora sí que que no salga de la casa como decía hace un rato pero este funcionario estatal no lo está haciendo Paco bueno ¿cuál es el problema? en estas oficinas cuando se enteran de que empezó a haber un contagio masivo entre empleados lo que hicieron es darles la instrucción de que todos y cada uno de ellos vayan a la farmacia más cercana y se compren sus pruebas para COVID entonces la pregunta que se hacen las personas que nos contactan trabajadores que se encuentran muy preocupados es lo siguiente ¿cómo nos pueden decir a nosotros que ahorita a fin de quincena invirtamos en sacar esas pruebas? ¿no se supone que trabajamos en gobierno del estado? ¿no se supone que pudiesen coordinarse con 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 las con las personas de salud a través de la CESA y buscar un mecanismo para que este grupo de personas que pudieran estar infectados no sean un riesgo para las personas que van a los centros de salud? pueden habilitar un centro de salud solo para trabajadores de gobierno tienen las instalaciones tienen a los médicos tienen a los químicos tienen los productos tienen todo pero los mandan al ISA los mandan a la farmacia del ahorro al decimi y dan en la torre a esos consultores donde mucha gente de escasos recursos también acude exacto ese es el problema si saben que hay un grupo de personas que se encuentran en riesgo ¿por qué carambas los mandan donde están las personas sanas? ¿no creen entonces que son ellos los que están generando que se hagan estos números estos colores entre amarillos y rojos naranjas ¿qué va a pasar? ahorita le van a echar la culpa a la irresponsabilidad del ciudadano que aprovechando las temporadas de semana santa irresponsablemente se contagiaron y por eso va a haber un repunte pero chequémoslo bien los repuntes empiezan desde ahorita y se están dando en las oficinas de gobierno donde no están respetando el papel por el cual no nos dejaron ingresar a la JEPRO hacer nuestro trabajo aquí sigue viniendo gente y se sigue infectando no están respetando esos famosísimos decretos y órdenes que da el gobierno del estado hay falta de coordinación y de organización dentro de este gobierno nos está costando muy caro a todos esperemos en verdad que las autoridades tengan esa sensibilidad y se pongan en el papel de los familiares de las personas que están obligadas a venir a trabajar que se pongan en el papel de las personas que secuestran para obligar a que firmen su renuncia que piensen en las personas que tienen que tienen que pasar por la vergüenza de ponerles hasta hasta detectores de mentira con tal de que ellos puedan cuadrar sus ambiciones y meter a su gente a fin ojalá y tengan esa sensibilidad y hablando de ambiciones amigo un aplauso para doña Isabel la de la SEC está invirtiendo más de millón y medio casi dos millones en la remodelación de los baños millón y medio casi dos en baños en baños nada más dos ¿cómo? casi dos millones de pesos ¿ustedes creen que vale la pena? en cinco baños facturados con fecha de diciembre pero los trabajos apenas los están realizando ahorita cinco baños ¿verdad? que me muere raro por ahí exacto señores y también hay también hay otro tipo de cosas que se están manejando en la SEC bastante turbias que necesitamos ciertas cosas o ciertos datos de transparencia por ejemplo ¿sabían ustedes que los alumnos para poder tener los maestros perdón para poder tener derecho a seguir siendo maestros de cierto nivel tienen que presentar un examen ¿sabías tú que ese examen se paga? ¿cuánto se paga? se paga aproximadamente 250 pesos por examen ahora ¿sabes tú cuál es el destino de ese dinero? oye Prate 250 pesos son más de 10 mil maestros Paco multiplícalo no manches son casi bueno multiplícalo son como multiplícalo como dos millones de pesos esos dos millones de pesos ¿dónde crees que van a parar? pues a la bolsa del funcionario a la bolsa del funcionario porque ese dinero se usa discreción de las personas que manejan los recursos no hay un lugar donde se destine el dinero que se recaba de los maestros pero está en la ley sí está en la ley y la ley con la que lo justifican es con los salarios mínimos y resulta de que eso se mide a través de UMAS o sea que hasta lo que justifican jurídicamente la manera en la que quieren justificar jurídicamente el cobro de ese dinero está mal están utilizando leyes que ya fueron prácticamente desechadas desde el 2018 pongan atención en lo que firman señores maestros es el año de Hidalgo que están clavando la lana y están sacando lana desesperadamente quién sabe para qué pero creo que este cobro es indebido Paco creo que ya no ya no se debería de hacer pues ya no se debería de hacer pero se sigue haciendo lo siento son una bola de ratas así es así es vamos a compartirles ahorita mientras un poquito más de mensajes dice linda a ver a bueno está bueno ese dato gracias manuel cobra 960 a ver dice 8 millones esta señora aguirre 8 millones 962 mil 785 pesos con 84 centavos cobra demasiado señores no la vemos trabajando al menos aquí no la hemos visto ni una declaración nada no la vemos no la vemos en ningún lado ella no ha dicho nada sobre el tema de la pandemia entonces entonces para qué se le paga tanto por bonita buenos días mis amigos supieron sobre las noticias del trabajador que tenía secuestrada hasta que firmara su renuncia pero qué piensas que esto ha pasado siempre dice chequen esto lo dice lo dice el ciudadano yo a él si le creo dice esto ha pasado siempre les obligan a presentar su renuncia a los trabajadores del gobierno para ocupar el puesto para un familiar o amigo qué piensan y cuándo va a terminar esto pues ya mero termina en el 2022 amigo ahí termina mientras tanto vamos a tener que soportarlos qué es lo que podemos hacer denuncien no se queden callados denuncien hace un momento vimos allá a las afueras algunos algunos esto de trabajadores despedidos no hablan ante nuestras cámaras por temor a las represalias pero mientras no hablen no se les podrá hacer esto de justicia señores bueno aquí en quintana roo amigo quien la hace no la paga estamos a unos pasos del emblemático edificio del palacio municipal bueno a unos minutos de esto platícanos cómo te sientes de que vas a entrevistar contento feliz va a ser la primera vez después de dos años que entró aquí al poder nuestro amigo aunque ya está por salir pero pues me siento contento porque me dicen que sí me va a atender un gran paso en tu carrera un gran paso en mi carrera te sientes emocionado sí claro antes lo veía en mi colonia cada rato pero después de que se volvió presente sí sí sabemos que era vecino incómodo por sus fiestas no fíjate que no hasta eso no era buena onda siempre fue deportista en serio antes hacía mucho levantamiento de pesas ¿ah sí? antes de que levantara tarros de cerveza ajá pues cuando empezó a ganar su billeta pues lo inventé a invertir en caguamas bueno creo que a veces nos conviene ser más pobres pero bueno así es esto dice Miguel López sí dice gracias muchas bendiciones para ustedes gracias Miguel López es igual todos nos mandan muchas bendiciones qué bueno qué bueno se siente bonito recibir bendiciones pues ya nos corrieron ya llevamos al menos hay una dependencia a la refaccionaria a Pimsa por el estacionamiento por el estacionamiento sí a cambio le damos publicidad a Pimsa está bonita la tienda pasen a verlo gracias bendiciones para ustedes Osmar Solís Blanco dice hola buen día y esas calles porque están mojadas ah bueno hay una surada creo hay surestada ahorita hay vientos fuertes y es común de que el agua de la bahía salga del bulevar y se vea y se aporree en el asfalto de nuestras calles disfrútalo amigo arma tu papalote ve allá por donde está la Ucro hay unas zonas donde aún puedes recoger carrizo y con algunas bolsas y luego vas a un donde hay un sastre y de sus retazos armas la cola ¿a poco nunca vas un papalote en su tiempo? un montón de veces amigo cerca del bulevar ¿te acuerdas? si cerca del bulevar va a ir a buscar carrizo o madera ya de plano si no te sale varitas de coco y si de plano estás muy pobre métele chinito puro papel a ver Ángel Ruiz estimados por favor pregúntenle hasta cuando va a haber facturas en el municipio ya son cuatro meses sin algo que marque la ley si eh también el SAT ahorita no está dando algunos documentos ni está dando citas eh eso también es un tema muy interesante que hay que ver a lo mejor es un tema que competa directamente a la cuestión federal pues hay que preguntarlo claro que sí lo voy a preguntar ahorita Ángel Ruiz por supuesto Johnny Pérez hola buenos días hola Johnny ¿cómo estás? Ramiro Rivero ¿qué onda Rami? ciertamente el taxista rebasó de manera incorrecta y peligrosa pero la culpa no solo es del taxista sino también del conductor de la camioneta que lleva el remolque ya que debía rodar sobre la derecha por condiciones de dimensiones muchísimas gracias presidencia ah sí perdón muchas gracias eh oye sí es cierto lo que dice el buen Ramiro dice que por cuestión de dimensiones a ver toma ayúdame con esto oye dice que por cuestión de dimensiones ajá esto de quizás el cañón también tuvo culpa claro porque debe haber ido a la derecha pero bueno brother yo sé que ambos tenían la culpa pero pues aquí es tu vida la que está en riesgo la prudencia tienes que aprender a conducir amigo porque si no es verdad no terminas corteándote matándote y qué vale la pena ese es cierto luego no vale la pena a ver dice a ver Oli Soto qué onda Oli Soto Oli buenos días hola Oli Soto Abimael Canul saludos buenos días no toques el barandal puta que te cuidan de todo se protegen de todo saludos buen día Abimael Canul estamos en el segundo piso del ayuntamiento oye si te cerraron la puerta ya sabemos vamos a ver el primer regidor vamos a ver el primer regidor qué hora es qué hora es vamos a verlo antes de ver al señor Otonio vamos a ver primero el regidor a ver si se encuentra tercer día consecutivo día 3 día 3 el link está 20 para las 11 vamos a ver si se encuentra dice Mike Johnson Seduma Sintra y ahora la cuna de las tranzas de las carreteras Tigre Rodríguez Ángel Chablet checa en el DIF estatal dice Mar Azul qué saben de la elección del subtaje que no fue válida esto escuchamos al parecer la planilla ganadora la bajaron la impugnaron van a volver a repetir el proceso igual que en el DIF ojalá ellas cojan rápidamente a su a su dirigente o que hagan lo mismo que hicieron los de caja roja un frente único igual hice lo mismo caja blanca para evitar que les copten esa oportunidad de escoger sus líderes dice la cela José Reyes vayan a servicios públicos y verán que nadie usa cubrebocas ni guardan la distancia ay este tipo de cosas son complicadísimas buenos días amigos traten de usar cubrebocas es incómodo terriblemente incómodo fastidioso pero esto nos salva la vida estamos aquí viendo a nuestro buen amigo Alex Dorado haciéndolo de todos los días cómo estás amigo cómo te recibieron hoy van a ver si se encuentra el regidor no saben al parecer no se encuentra como cinta no está el regidor y su secretaria se fue al sindicato entonces si yo quiero hablar con el regidor ¿cómo le hago? es urgente para mí perdón ¿en qué tiempo regresa? tampoco sabe en qué tiempo regresa pues gracias muy amable pues no está nuestro primer regidor ni el segundo regidor ni el tercero ni el cuarto ni el quito ni el sexto tres días tres días que venimos en hora laboral y no hay absolutamente nadie tres días que estos descarados cobran ¿cuánto cobran por día? ese dinero se podría repartir o dárselo a los que realmente están chameando tres días pero bueno no importa hoy mírenos nada nos quita la sonrisa porque estamos muy contentos de que vamos a entrevistar al único al célebérrimo otro día de Segovia vamos a seguir dice Felipe Monreal González en el precio de las pelucas ya pican el 8% y las demás empresas como la gasolina que rollo no se han inscrito amigos no se han inscrito no están confiando en eso de la zona libre se les hace chafa Jorge Reyes saludos amigos un abrazo abrazo abimael canul saludos saludos ricardo alvarado buen día amigos por eso méxico nunca será un país de clase mundial porque estamos llenos de ratas holi soto felicítenme hoy cumpleaños feliz cumpleaños holi soto que onda amigos como están hola que tal buenos días 50 presidente municipal otoñel Segovia gracias gracias al joven al joven de 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 agenda responsable de la agenda que nos prometió él nos lo dijo ayer con una mano atender no creo que el presidente municipal yo si creo no creo no creo que el presidente municipal sea capaz de hacer que un hombre de bien y trabajador falle con su palabra no lo creo como lo ves yo tampoco lo creo yo creo que si nos va a atender tu crees que nos va a atender si si no no en las comunidades porque ya ven que es bien chambeador y a veces se va a recorrer la zona rural y pues por ahí se pierde así es hay lugares en donde se puede perder pero bueno esperemos que ya esté aquí y esté bien está aquí un pozolito o algo o nada pues no no le traes unas gallinas un caldo es una sopa de pollo pues bueno estamos esperando miren que bonita plantita se nota es la planta presidencial cámara de selfie se ve borroso si hombre disculpen la mala calidad ¿el presidente viene? no el presidente por un momento se viste cerca otra vez te vuelvo a preguntar amigo ¿cómo se siente? ¿qué vas a tener ahorita la oportunidad de entrevistar a tu presidio? pues estoy contento amigo no es fácil obtener una entrevista de esta celebridad pero pues mira hasta los dedos me trueno estoy preocupado estoy sudando no te preocupes viene ahorita el de agendas para darte la entrada vamos a esperar Ángel Ruiz dice Otoniel anda en estos momentos en el inicio del segundo taller de corte de botellas no anda en el palacio ¿en dónde está? no es posible ¿en dónde está? yo vamos a buscar dice que está en el inicio del segundo taller de cortes de botellas Ángel ¿dónde queda eso? pero bueno no creo nos prometieron que van a venir nos lo prometieron no nos puede fallar es que no nos llega la agenda del presidente municipal no nos puede fallar Alejandro García Trejo dice que le descuenten el día como a los morrales dice cuando nos vamos a trabajar si es cierto el hombre del día te extrañábamos danos buenas noticias ¿qué tal? buenos días ¿qué tal amigo? buenos días hola aquí estamos presidente nunca me llamaste por cierto sí mira me cansé de esperar tu llamada se nos complicó ay no me digas ¿por qué se te complicó? se nos complicó no no se nos complicó la agenda ayer la verdad es que el presidente ahorita está en una en un evento ¿en qué evento? ¿en dónde está? está en el parque ecológico en el parque ecológico muchas gracias amigo con permiso adiós con permiso eres muy amable con permiso que cinco personas no nos diga si vamos al parque ecológico ustedes nos dicen permítanos corre porque son remadas ustedes nos dicen si vamos al parque ecológico pues bueno señores venimos acá y nos dicen que no hay entonces en un momento más vamos a empezar vamos a quitar un poco nada más un favor nada más un favor no le vayan a decir nada otro que vamos a verlo vamos a verlo pues bueno esto de Alex en estos momentos ¿cómo te sientes Alex? contento porque está en el parque ecológico ahorita va a salir huyendo la persona mira que ternurita ver a Alex en estos momentos es como ver un perrito que abre los ojos por primera vez me da mucha ternura cree que va a ver a Otoniel pero vamos a ver vamos a hacer presencia vamos vamos a testiguar cómo le rompen su corazón me siento como que como que voy a ver la disco a López pues bueno dice a que les cuenten un día dice que les cuenten el día como a los morrales cuando nos vamos cuando no vamos a trabajar refaccionaria a pizza gracias por aportar algo para la banda mis queridos amigos de Pimsa ya los mejores modelos aquí vienen a buscar sus refacciones que les cuenten el día sí ojalá y les cuenten el día ojalá y las leyes fueran iguales para ciudadanos y para políticos con eso con que sean iguales y que con la misma intensidad las hagan valer con eso estaríamos del otro lado se ve borroso no nos recibieron no nos recibieron en el municipio nos engañaron amigo jugaron con tus sentimientos jugaron con mis sentimientos y la verdad el presidente o el secretario o el director de agendas pues no tiene la culpa ¿no? pero ya no sirve para nada para mí bueno ahora en este caso mi querido amigo ya te está cayendo el 20 ¿cómo te sientes? ¿jugaron contigo? amigo de veras ¿jugaron con tus ilusiones? claro he gastado más de un cuarto de gasolina más de un cuarto de gasolina oye la cámara ¿quién se quita ese plástico ya? sí verdad esto de dice se ve borroso disculpen dice Alberto Mora felicidades único reposado que hicidas noticias sobre lo mal que están los funcionarios y las anomalías que hay en la ciudad buen trabajo gracias nuestro trabajo no es mostrar eso solamente mostramos cómo vivimos nos encantaría mostrar la parte riquitiqui porque también tenemos esa parte pero desafortunadamente hasta prevalece la parte negativa y pues no lo podemos ocultar al final de cuentas para esto usted nos ve para informarse y pues usted no puede decir ni negar que todo lo que estamos viendo es mentira todos se los estamos mostrando directamente de donde se genera la noticia directamente de nuestras calles nos han informado si quieren que vayamos a ver a Otoñel no vamos a verlo que la gente diga que si quiere que vayamos a ver a Otoñel vayamos permétele permétele bueno despacio como dice Napoleón despacio que voy deprisa Mike Johnson si se rajó el encontronazo contra la avispa eso Otoñel Murrieta o Siderol vamos dorado sin miedo al éxito nos manda nuestro buen amigo Mike Johnson no le saco no le saco no le saco no le tiene miedo a la avispa pero ya le está pidiendo así de por favorcito que onda vispita no 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 tengo miedo a la avispa te hace falta un refresco tomando un refresco te puedo jabonar la espalda tranquilo hija Roger González vayan uno Jorge Miguel García corran al parque ecológico dos a ver si está Rivero Ramírez a ver si les gusta el parque ecológico tres si vayan cuatro ya saben que van cinco a ustedes les encanta que nos metamos en broncas ya estamos yendo para allá sabía que ustedes no nos iban a dejar mal acelera el chofer no 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 despacio vamos a llegar y si no pues al final de cuentas no nos vamos a perder de gran cosa despacio que vamos deprisa dice casi se sube se brindó el chavo está cansados o a lo mejor está viendo el teléfono y si va hablando por teléfono mira vean eso voy a hacer un zoom no puedo hacerlo está fallando tengan cuidado hombre tengan cuidado conducen con responsabilidad para todos los mortales así nos cancelan las citas si así lo hacen ah bueno vele los carniceros cuantas veces estuvo lleno saben ustedes que es lo escandaloso de todo esto señores que así como ustedes ven que nos hacen ahorita acá y que parece burla y todo y que ah porque hablamos mal de ellos así lo hacen con las personas que vienen de las comunidades así lo hacen con esas personas y eso es un gran problema un gran 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 problema imagínense una persona que ha llegado a una comunidad para tratar un asunto importante y no tiene dinero más que para regresar no tiene para comer no tiene donde quedarse no tiene ni un lugar siquiera para pagar ir al baño señores y los hacen esperar más de nueve horas once horas o luego termina la secretaria o el chavo de agendas diciendo se complicó la agenda no le va a poder atender venga otro día y esa persona mientras se regresa a su pueblo sin comer y sin haber sido atendida ahí se va el presidente mira ahí se subió la camioneta esa blanca que está ahí vamos a ver si lo alcanzamos vamos a ver si lo alcanzamos ¿es acá? es ese ya se va ya se va correo de nuestra cámara el presi adiós presi le avisaron le avisaron y salió corriendo a ver a grabar los trabajadores ¿y el presidente municipal? ya se fue en la camioneta miren convenientemente bueno vamos vámonos de reversa ¿qué onda? y bueno vámonos de reversa ¿a dónde fue el presidente? no pues este lo van a perder no tranquilo tranquilo amigo ahora sí que marasura así con los cortales ahí va adelante vamos a lo mejor estoy yendo a su oficina vamos a ver así casi nos cancelan las citas dice Javier Díaz ¿cómo le va a meter la pata acá Paco? bueno a ver a ver vamos aquí nos van a ir diciendo a qué velocidad está yendo el presidente municipal y aquí vamos a ver si el señor tras de las leyes bendita sea la tecnología ¿verdad? sí seguramente está yendo el señor a su oficina ah nos va a recibir seguramente seguramente está yendo a su oficina eh Ángel Ruiz apenas les iban a escribir dónde está y ya me ganaron gracias Jascastruita corran para el parque ecológico ya llegamos y ahí va el señor Otonier el camioneta es una Ranger blanca una Ranger blanca ya no es Suburban ya no ah mira qué padre dicho esos sellos en tres años se ha cambiado más más carros que de camisas el buen Alex ah yo que de camisas Díaz que es famoso la de los camisas María Rodríguez sí dice vamos va adelante va adelante amigos aquí lo tenemos adelante es su camioneta corran al parque dice Miguel Domínguez vamos a darle el beneficio de la duda claro Miguel Domínguez jaja están haciendo la carnita asada en el parque ecológico dice ya fuimos por la carnita asada ya supieron que veníamos y salió corriendo Mar Azul les dijeron que si los iba a recibir para que no vayan a buscarlo porque les tendrá miedo jaja que le pregunten que cuentas una entrevista para ver si así pueden darle una entrevista que le pregunten que cuentas una entrevista ah que le digamos a ellos cuánto cobran por darnos una entrevista oye quizás y así funcione oiga cobra usted por entrevista presidente municipal Gabriel Enrique Noverio La Castillo buenos días paisanos el evento del parque ecológico ya terminó pídanle al de agendas a que actividad laboral se traslada el presidente en estos momentos no te preocupes estamos atrás hoy te estamos yendo no hay forma de perder seguramente está yendo él a hacer alguna alguna contacto con algún ciudadano o algo que sea inherente a su labor me imagino que está yendo a las oficinas del ayuntamiento en caso de que estemos yendo a las oficinas del ayuntamiento y el señor se desvíe dejaremos de perseguirlo pues porque vemos que ya no es su ánimo de atendernos y pues no tendría caso seguir con esta ya como necios es un funcionario público amigo lo sé pero vamos a dejarle su privacidad igual quiere hacer algo y aparte mi tiempo vale creo que más que el de él Mike Johnson si es cierto está en el parque ecológico estaba no va a la montaña hay que llevarle la montaña a Toniel vamos a buscarlo pues aquí venimos con todos ustedes en la espalda siguiendo al presidente municipal esperando que nos pueda atender esto de y claro que sí con mucho gusto nosotros pues vamos a hacer las preguntas que ustedes mismos nos están formulando y algunas dudas que tenemos seguramente otra vez esto se está dando muy seguido en las escuelas como las escuelas están cerradas todo el dinero y el ánimo se encuentra directamente esto de apostado en solucionar cinco baños por dos millones de pesos están arreglando cinco baños pero miren lo que pasa con las escuelas prácticamente ya los policías tienen que dejar gente afuera de las escuelas porque las están saqueando ahora ¿a quién creen ustedes que va a pagar o dar el dinero para que estas escuelas puedan volver a ser funcionales cuando los niños regresen a clases hacemos un llamado a los padres de familia a que también sean responsables porque de no serlo se los van a cobrar de todas maneras mejor vengan a cuidarlos una vez antes de que les salga más caros ahora ha sido no está manejando a 40 kilómetros ahora sí que bueno que bueno que cumple con los ahora sí le bajó de velocidad se ve que ya nos está viendo Javier Díaz dice vayan Alejandro acelera el chofer Mike Johnson Busos no se les vaya a escapar por la parte de atrás como le hace cuando está en el municipio que sale por la Zaragoza sí pero lo cachamos lo cachamos al señor acelera el chofer no vamos tranquilos vamos muy tranquilos estamos llegando al palacio municipal a ver si el señor nos puede atender dice cuando les acaba de ir sí pero qué creen lo encontramos al señor sí que no les vaya a invitar una canasta dice así sí que lo vaya a invitar a una canasta solo así les va a poder entrevistar sí a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver gracias gracias aquí tenemos al presidente municipal hola bueno me les colé y está el presidente acá así que voy a pegar una carrerita presidente municipal como si usted muy buenas hemos estado tratando de pedirle entrevista desde hace varios días estamos trabajando hermano así como tú sí mande pues vamos varios días pidiéndole una nos podría recibir a su jefe de agenda entonces su jefe de agenda de agenda no es la vía para pedir las citas para usted le estoy hablando y me da la espalda vamos a caminar para que nos estemos brother brother ahí está rezando con permiso gracias bueno aquí estamos haciendo antesala por fin llegamos ahorita que se lo está perdiendo nuestro buen amigo a Alex que vamos a esperar a que nuestro buen amigo llegue estamos aquí en la antesala antes de llegar a ver al presidente municipal gracias 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 ay alcoholito puedo tomar un poco de alcohol no de ese de este buenos días yo te voy a Martínez presidente presente presente ¿cómo está usted? cuénteme vemos que está bastante movido está en una sesión no está bonito ok nada más en estos momentos ándale ándale gracias está muy bajo tu sonido casi no se escucha se escucha no se escucha no se escucha no se escucha Buenas tardes. 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 Está trabajando el presidente municipal en estos momentos Es un reto, se puso hasta rezar ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Pues el tiempo para que nos vayamos Dice, vayan y ocupen su tiempo de algo que valga la pena Y no es ese señor que dice ser nuestro presidente municipal grosero y sin educación Se hace pen, ya salte de allá ¿Y esto qué es? Ya le dieron el avión Ritual, virtual, PT, una grabación haciendo como que trabajo Así te dejará esperando Qué horror si grabarlo se quede evidenciado su forma de actuar Y si eso es lo que queremos o lo que merecemos Sí Es un refresquito Bueno Vamos a hacer el siguiente ejercicio amigos Cinco personas que nos digan que nos vayamos de aquí Y dejamos al señor en su show Ustedes nos dicen Juan, Ariel, Segura, Melvin Hasta quisieron que trabajes Están más equipadas su oficina a veces Desde que se le ha ido a participar con un objetivo Y es que vamos a hacer ya Con un tema de la comunidad Que se ha venido a un día En un momento con un paso Todo o un punto que ahora Que se trata la situación final Va a abandonar más niños Y a la población Y se salta con Adelante con un hombre Normalmente los otonieles cuando están trabajando Utilizan sus cervezas verdes para sentirse mejor Con más de que trabaja Exígele que te atienda Ya estás allá Bueno, hay que esperar Me imagino que está en una mesa importante Vamos a preguntarle a alguien que sepa Qué es lo que está haciendo en este momento ¿Sabe usted en qué reunión está en este momento? Desde el Instituto Nacional de Inmigración Instituto Nacional de Inmigración Sí ¿De qué más o menos, de qué temas hablan? El tema es sobre las modificaciones en las leyes De la misma materia Para ver el resguardo de los niños migrantes ¿El resguardo de los niños migrantes? ¿Cuál es su nombre completo? Jorge Miguel Esquivelano ¿Qué cargo tienes acá? Soy secretario particular Ah, me hablaban bien de ti Fíjate Gracias Están ahorita en estos momentos Están ahorita en estos momentos tratando un tema de niños migrantes Un lugar para resguardar a los niños migrantes ¿Qué más o menos, de qué más o menos, de qué más o menos, de qué más o menos La función es el resguardo de los niños migrantes ¿Qué más o menos, de qué más o menos, de qué más o menos, de qué más o menos Está a media entrevista El presidente municipal en estos momentos Pero te veo Con esa cara de esperanza amigo ¿Cómo te sientes? Te veo contento y con calma de nueva cuenta Estoy contento y estoy dispuesto a esperar Tengo muchas cosas que preguntarle Hay muchos trabajadores del ayuntamiento Que quieren saber el por qué No les pagaron las compensaciones Por qué los bomberos no cobran 3.500 pesos Y no pueden ganar más Por qué los regidores no vienen a trabajar Todos los días Tengo también lo del tema Este que le quiero preguntar El tema que nos hizo Ángel ¿Por qué no están cobrando Las facturas desde hace meses? Aparte, y así un sinfín de cosas amigo Así que seguiremos esperando Observen la situación de trabajar ¿Habrá el intentante de protección Permitir de acuerdo a su plan de distribución De derechos ángeles en lo sobre todo El interés superior de la BNMA Con la finalidad de resolver el procedimiento Una vez que acabamos de definir el aparte del tema de la BNMA Una vez que se ha publicado el tema de la BNMA El instrumento no va a buscar la destinación del lugar El cual será analizado a luchas del día y en su caso la persona va a visitar el patrón. Una vez que buscamos el lugar a donde se va a analizar la gente, nosotros vamos a decir que hay una visión y el piratón, es decir que va a hacer una entrevista, tomar una media de visión, es por el cuadrado, al final de conocer los motivos de cómo es que le empieza a estar en el periodo nacional y en el caso. Y así como en el video, mi opinión, mi opinión, para irnos al contacto, para poder explicar, si es que es el lugar donde es el momento. Notificaremos a la Comisión de Educación de Educación de Ayudas, 14 a 14. Una vez que se hagan estas notificaciones, se acuerdan los que estamos haciendo. En el momento de un documento, es un documento que se hará de visitantes por razones humanitarias, formas humanitarias, y eso, con la capacidad de que se pueda salvar a la gente de la persona. O sea, posteriormente, se han pagado, hay un documento que se hagan a la gente, y eso no se puede explicar, si no se puede explicar. ¿Sí? Una vez que tenga el documento, es un documento, al que no se le dará de manera especializada, en caso de que haya algún acompañante, nosotros debemos de explicar que el tipo no sea comprobado. Si no puede ser comprobado, si no puede ser comprobado, no se lo aprobará en la condición que está acompañando. En una restancia donde permanecerá alguien que haya sido acompañado, a los que hemos preparado con un acompañado, deberá ser decidido. En el caso de los acompañantes, con este documento profesional, se le entregará a los acompañantes, y es que podrá salir de esta certificación, y las firmas, procedimientos y legislativos, sujetando su firma semanal. Una vez que nosotros tengamos para el plan de restitución de derechos, por parte de él, emiteremos una resolución de procedimiento iniciativo, dando como resultado, el retorno asistido precedente trasladado, a su parte de él, y bueno, no, ¿es coreano? No, no es coreano, ¿serveza coreana? No, ¿es mezcal coreano? Mescal coreano, mescal coreano. Se me ve sed. gracias gracias no se puede trabajar gracias muy amable que amable el hornito es local es de Chetumay emprendimiento vamos a verlo vamos a ver que venden los amigos del hornito mira nada mas son como biscuits biscuits de jamón y queso es que bonito con su sello y todo emprendimientos locales el hornito ahí si lo ven por la calle apoyemoslo no se no te podría responder amigo porque tengo cubrebocas no se sienta el zapotazo gracias muy amable está comprando oye el hijo te están comprando con agua si fuera con cerveza me compre seguro pero con agua no me compre si los milagres establecidos en la calle para el hogar se están analizando el hogar se tiene los resultados de la situación humanitaria se ha permanecido en un grupo familiar pero por el hogar ya no tenemos los lugares que estamos analizando para el hogar en el distrito se ha ido se ha ido lo más con el marco a los que se le detenió si se ha ido finalmente a un nuevo respecto a el hogar yo lo quisiera confirmar el paso de ese canaliza a la fiscalía o directo a migración analizando si sea el hogar o directo la fiscalía de la gente es fumar al hogar y después de eso va a ser raro el paso y que la fiscalía nos aleja a nosotros nos lleva a la migración y nosotros hacemos el agrismo el hogar es un agrismo para que el hogar se ha ido analizando si sea que el hogar no es un espacio feliz muchas gracias todo el hogar bueno todo el hogar se ha ido mejor si armada se ha ido de la migración que el hogar ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la representación o por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o 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 por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo? ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo? ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación. ¿Qué llevamos a tener en el texto un poco de plazo, ya sea por la participación, o por la participación, o por la participación. Estamos esperando a que termine su junta y no nos vamos a ir hasta que termine porque hay muchas preguntas que hacer. Ténganos un poco de paciencia. Gracias. 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 situación de abandono. Entonces, no podemos nosotros decir, tenemos una totalidad de tantos espacios destinados para la población migrante. ¿Por qué no es así? Nosotros, los centros que tenemos, los vamos a, ahora sí que puedo tener 10 espacios hoy, pero puedo aceptar a niños que vienen derivados de una medida de protección por parte de la Fiscalía, o sea, yo no puedo tener el acceso por decir, voy a reservar 10 espacios para que ellos proteccionen eso. Entonces, es muy importante que las autoridades municipales, pues, den cumplimiento a eso, porque no solamente es una responsabilidad estatal, sino también que ahora sí que asumir esa responsabilidad como institución municipal. Bueno, pues, al final de cuentas, me alejo un poquito, pues, porque está en plena, en pleno lugar, pero pues ya estamos escuchando, están haciéndole un exhorto al al presidente municipal de Otompe Blanco para que cumpla con tener cierto tipo de condiciones para los niños migrantes. Una omisión, pero pues valió la pena la espera. Ahorita vamos a seguir escuchando, para seguirles informando. No, pero siempre y cuando se cuenten por los medios, no todas las familias que vienen, porque nos han informado, los medios acompatados, los padres tienen la capacidad que comente basa por el movimiento corporal y por sus propios medios, los antiguos. Como contexto, me gustaría saber, por la idea, si es, si es, si la que se quedaba, si es, si la que se quedaba en este caso, no es reconocimiento del municipio, el reconocimiento del municipio, el reconocimiento de la justicia, porque ahora tenemos todos a poder, que se acusar con el servicio de sección a los, entre los dos casos que tenemos con el, lo dicho yo, bueno, ha sido una noticia que la comunidad que va a tener, ¿le comportamiento especial, con lo que se pone Gracias. 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 De favor a todas las personas que nos están viendo, hagamos las preguntas que tengamos que hacer, pero evitemos decir insultos. Hay niños que nos están viendo y no merecen estar escuchando eso ni estarlo leyendo. Tratemos de no insultar, aunque nos ganen los ánimos. 2008 Segundo lugar Del 2017 Están bonitas las oficinas Están bonitas las oficinas Están bonitas las oficinas Están bonitas las oficinas se va a venir en la comunidad que estamos para apoyarnos y que eso el propio comisionado se lo pierda como decía el mensaje trasladarnos a otro estado el instituto nacional de educación que está en la mejor posición de comunicarnos y de continuar aquí es importante que todos los actores contestamos la información y que sepamos que se hagan en nuestro país definitivamente y lamentablemente cuando se expresó la fiscal estamos dotando mucho porque cada vez los niños son íntimos del delito o peor aún somos clientes o menos los delitos entonces estamos en una situación y de manera muy compleja no sé si pero la pandemia también lo que está haciendo es que hay una movilización de las situaciones hacia los normales y tenemos que estar preparados porque hay luego la consulta entonces la consulta la consulta la consulta la consulta doctora Verónica pues aquí en lo Tompe Blanco cuando se nos ha presentado un caso dado lo limitado de los recursos que disponemos pues hemos auxiliado con hospedaje y alimentación para cumplir con el traslado a la actividad competente porque los albergues que manejamos pues no no propiamente están destinados para el sistema de migrantes no tenemos aquí ni tampoco hay ni la IP porque en algunos otros estados pues hay instituciones generosas altruistas aquí en el Tompe Blanco hasta este momento no contamos con eso y creo que entre tanto las condiciones mejoran manteníamos ese formato que es el que hemos echar mano en contadas ocasiones gracias 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 aquí en la base que yo tomo la palabra José María Moreno de la palabra que quiero mencionar ¿no? Gracias. 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 Gracias.